La maquinaria electoral lleva días en marcha. Hoy es el turno del Partido Socialista que celebra el Día de la Rosa en Zaragoza. El discurso central de este acto lo ha protagonizado el secretario general de los socialistas aragoneses, Javier Lambam, pero lo abría Ángel Gabilondo. El exministro de Educación, Laura Zorzano, ha hablado del proyecto del PSOE de combatir el desánimo, pero sobre todo de no perder las convicciones. Sí, hace tan solo unos minutos que han acabado las intervenciones de este primer gran acto de precampaña electoral. Entre los mensajes clave que estas elecciones son decisivas, que el PSOE se presenta solo, pero que tiene sus propias ideas y proyectos y cree en ese cambio. El exministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha desgranado, ha enumerado un listado de razones por las que combatirá el desánimo. Se ha referido, por ejemplo, al pasado, a todo el trabajo que han hecho los socialistas, así que no es momento, dice, de rendirse. También ha hablado del futuro de los jóvenes. Dicen que necesitan cambios, necesitan que se produzcan mejoras en cuestiones como cultura, en materia de empleo, de educación. Por eso llegan con fuerza, dicen, a estas elecciones. Hay algo peor que perder las elecciones, es perder las convicciones. Y voy a decir una cosa más. Es que si no perdemos las convicciones, no perderemos las elecciones. Así, esto para añadirlo. El secretario general de los socialistas, Javier Lamán, también ha sido el segundo en intervenir en este acto, ha dicho que no va a ser una campaña de principios abstractos, sino de comparar ejemplos concretos. Se ha referido así a todo lo conseguido durante casi un año de gobierno, a las mejoras en sanidad, en educación, incluso en empleo, y lo ha comparado con cuatro años de recortes del Partido Popular. También se ha referido al Ayuntamiento de Zaragoza, donde dice, no se toman decisiones para toda la sociedad, sino para una parte. En cuanto al cambio en el gobierno de España, dice que ese cambio no puede venir de una formación que plantea una fractura de España y que dice que es una amalgama de nacionalismos. Así que ánima a recuperar el ánimo. Dice que el PSOE aspira a ser la primera fuerza política. Dice que hay que despejar todas esas dudas y que llegan con fuerza para ganar el 26J. Un cambio político, por tanto, que no puede garantizar una fuerza política que es una amalgama de nacionalismos, valencianos, catalanes, gallegos, de toda índole, y que lo único que persiguen es ejercer el derecho a la autodeterminación, allí donde puedan hacerlo, para algo tan absolutamente letal para nuestro país y para el ideario socialista, como es fragmentar España como espacio único de ciudadanía y como espacio de solidaridad entre todos los españoles.